Hola, muy buenas, estamos aquí con Rodrigo Vázquez, que la última vez que quisimos estar con él, pues es verdad que tuvimos que cogerle un poco en pack con Mónica. Hoy estamos un poco también en modo caiga quien caiga, algunos por resaca, otros por el sol. No, es que el sol nos pega de frente, a mí me están llorando los ojos, estamos sequísimos, voy a tener que echar unas gotitas de estas de, ¿cómo se llama? Colirio. Sí, no quiero decir la marca, pero es que esa marca no, el suero solo, el fisiológico para enjuagar un poquito al ojo. Yo tengo una pregunta con eso, ¿cómo va la industria del caramelo de menta, la miel? Porque yo por ejemplo cuando narro cosas me rayo mucho. Yo tengo mis remedios. Sí, a ver. Si tengo unas semanas duras, como las que tuve últimamente, tiro siempre de miel, por la mañana un vaso de agua y chorretón de miel. Y a la noche, si me tomo un yogur natural o así, también le echo un poco de miel. Y durante el día, propóleo. Ah, propóleo. Me pego un par de churazos de propóleo, durante programa por ejemplo, me pego uno antes, igual otro durante, otro después, tampoco te puedes meter ahí todo propóleo. Es que está muy malo. ¿El propóleo es malo? No, no, que está malo, el de sabor. Depende del propóleo. Mira, a mí me compraron uno hace unas semanas horrible con mezcla de limón que no me gusta demasiado, aunque puede ir genial, pero hay otros, luego te digo la marca de uno que más o menos me gusta. Pero que el propóleo entonces para la voz, ¿no? Sí, sí. Yo lo tomo en spray, que es como más fácil de tomar, pero también lo hay en otras... Nosotros el miércoles tenemos nuestro primer show espectáculo en vivo, en la Cool Lounge, aquí en el paseo de Benidorm. Me lo apunto a las 10. A las 10. Pero es que hay Euro Club y como te digamos que venga, Mech nos corta un poco la glotis. Me he hecho un Ruz Lorenzo. Ostras. A mí no me importa que tú seas que yo Ruz Lorenzo, pues bueno. Bueno, la cosa es, yo lo que te quiero pedir es consejos, consejos, para que nosotros improvisemos un poquito en ese show del miércoles, ¿qué nos aconsejarías como debutantes en la materia? ¿Qué vais a hacer en el show? Explícadme bien el show. No lo sabemos todavía. No, haremos un jueguecito, verdad o mentira, de estos que dices a ver si es cierta o no, Q&A, que eso es muy socorrido, que la gente pregunte si es que viene alguien, claro, que la gente pregunte y tal, y cerraremos con sorteos, que eso la gente es muy agradecida. Vale, o sea, es un formato como en directo para la gente. Exacto. De variedades. Bien, pues mira, a mí lo que me ha funcionado siempre, trabajando, y yo creo que es buena filosofía, es, si tú das para el público, intenta dar un pasito atrás y que quien tengas al lado, si sois varios, luzcan un poco más, porque si tú das un pasito atrás y tus compañeros lucen, todo esto va a venir de vuelta y vas a lucir tú más. Y si tú hacéis lo mismo, eso va a ser la polla, yo creo. Entonces, el pasito atrás y no creernos tan importantes delante de la pantalla cuando lo hacemos y pensar en quién recibe ese mensaje y a quien tengas al lado y crear una posición de comodidad. Y si la gente está cómoda, os va a salir de maravilla y confío en que os va a salir de maravilla. Yo tengo una pregunta, televoto, aquí el televoto es muy importante, pero tú tienes el televoto de todos contra uno, y claro, la gente vota, los globos que levantan Carlos Ige, la página que rompe una flecha... Como experto en televoto, cuéntale a España cómo sientes la emoción en primera persona de eso, porque claro, lo hacéis en vivo, a ver si acierta o no, si gana España, si no... Cuéntale, dile que bailando la conocí. Lo pasas apretadito. No sé cómo voy a estar ahora mismo cuando tenga que leer al final el televoto en el último momento y decidas que cinco propuestas no pasan y que cuatro pasan, me imagino que eso aún va a ser peor. Pero sí que cuando estás esperando la respuesta de, y sobre todo cuando tienes un concurso ante todos contra uno, que igual está jugando por 20.000 euros en esa ronda, y depende del voto de toda España, también tienes un poco esa tensión de la espera, y yo creo que hoy viene el sábado, esa tensión de la espera se da un combo absoluto de llegar por 14.000 o por 14.000, y es momento de escuchar quién pasa o quién más pasa. Pues nada, hemos estado aquí con Rodrigo Vázquez, desde aquí, desde este balcón del Mediterráneo, desde, como ya sabéis, desde el que me van a tirar algunos de esta semana, despedimos, despedimos.